¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo desde Estambul, Turquía. Antes que nada, si no se han suscrito al canal Karen Series en Turquía, los invito a que se suscriban y vean el video hasta el final. Si les gusta el video, dejen su like, su comentario y compartan el video. Y bueno, vamos a empezar las noticias con nuestra querida Asli Ember y Uras Kaigüllerl. Espero que lo pronuncie de la mejor manera ya que es un apellido bastante difícil. Y bueno, pues las últimas semanas han estado rondando muchísimos rumores no confirmados, pero según esto, las fuentes de Aksham y varios medios de comunicación turcos han dicho que una persona muy cercana, una amistad de ellos, ha confirmado que intentaron tener una relación amorosa después de varias citas, cenas y que finalmente hace un mes se escaparon tres días de vacaciones a Ámsterdam. Y que esta pareja tuvo, bueno, pues el placer de estar juntos por tres días y que fue un amor fugaz y que han decidido amigablemente mantener su amistad ya que el amor no funcionó. Ustedes saben que a Asli Ember se le ha caracterizado por tener un novio músico, por cierto, y que hace poco terminó esa relación. Y también se le ha dicho que había estado o que tenía una buena relación y que podía llegar a algo más con nuestro querido Ojan Deniz. Pero bueno, estas simplemente han sido especulaciones desde siempre. Y bueno, nuestro querido Uras ha sufrido por mucho tiempo de burlas por sobrepeso. Ahora, bueno, se ve que tiene una muy buena alimentación. Yo ya les había contado de este, pues, metamorfosis que él pasó para tener el cuerpo que ahora tiene y que hace deporte, hace gimnasio y que le ha costado bastante, pero que lo logró. Así que es un campeón en ese aspecto. Y bueno, pues, ahora está en la serie Zifrin Kısı, en la cual, bueno, pues, esa serie está triunfando totalmente junto a Nginak Yurek y Neslihan Ataun. Entonces, bueno, esta nota se queda en las notas rosas y amarillistas de Turquía, en la cual, como siempre, no hay pruebas contundentes. Entonces, esperemos si pasó y sea cierto porque tienen detalles o se hacen unas historias tan profundas que a veces se llegan a ser creíbles, pero no lo vamos a saber. Solamente Uras y Asli Ember saben si intentaron tener una relación o solo son simplemente amigos que salían a cenar, que también eso es válido. Yo no entiendo por qué acá en Turquía se espantan tanto cuando un hombre y una mujer salen juntos. No es necesariamente, significa que tengan algo romántico. Y lo mismo, que se vayan de vacaciones juntos, tampoco significa que tengan una relación amorosa. Pero bueno, esto es la noticia de estos dos grandes actores. Y continuamos con nuestra querida Demet Özdemir. Bueno, esta Demet Özdemir la semana pasada cumplió años, el 26 de febrero. Y ella, con todo el corazón, le pidió a sus seguidores, a sus fans, que donaran dinero a la Fundación Korunjuk. Esta fundación que se dedica a generar que los niños y adolescentes puedan terminar sus estudios, les ayudan financieramente. Entonces ella pidió a todos los que le querían, que ella no quería regalos, que lo que ella quería es que donaran dinero a esa fundación. Y tuvo muchísimo éxito. En muy poco tiempo, se logró recaudar 41,170 liras, que eso significa que cubriría los gastos de 13 niñas en un año. Entonces fue un éxito su campaña. Y nuestra querida Demet Özdemir se puso muy contenta porque fue aceptada esta propuesta que ella puso. Ella se ha caracterizado por ser una persona que le gusta ayudar a los demás. Es una persona que, aparte de tener un carisma y una belleza buenísima, pues también tiene un corazón gigante. Y bueno, ahorita está triunfando Junte y Brahim Shelliko en la serie Evim. Entonces no les quiero decir el nombre larguísimo porque me cuesta mucho trabajo, pero todos ubican Evim. Entonces, Ibrahim Shelliko y Demet Özdemir están teniendo muchísimo éxito. Y bueno, aquí hay unas fotos de ella de niña. Veanla qué linda. No ha cambiado tanto. Ustedes cómo la ven. Es su carita igualita. Y bueno, pues esta es la noticia de nuestra querida Demet Özdemir. Ustedes qué opinan. Les gusta este tipo de peticiones que se me hacen muy valiosas, sobre todo ahora en el mundo que hay tanta maldad, hay tanto egoísmo que las personas pierden la cabeza por las situaciones materiales. Y creo que Demet Özdemir nos dio una muy buena lección que también la felicidad es compartir y que este tipo de acciones cambian el mundo, por supuesto, y que 13 niños les están agradecidos. Y bueno, también quiero agregar que me han preguntado muchísimo qué está pasando en Turquía, con Siria. Y bueno, realmente por seguridad no puedo hablar detalladamente de la situación. Yo creo que ustedes tienen mejor cobertura de las noticias de lo que inició el viernes pasado, el jueves, para amanecer viernes acá en Turquía. Tuvimos un proceso de varias horas sin internet. Nos quitaron el internet de las redes sociales, solo funcionaba WhatsApp, por lo menos ocho horas seguidas. Y bueno, pues sí causó un poco de curiosidad, sobre todo a las personas que no somos de aquí, de Turquía. Para mí fue algo no agradable que quitaran el internet, mejor dicho las redes sociales, porque nos mantuvimos desinformados y nos llegaban noticias, pero bueno, teníamos un poco de incertidumbre. La situación es de que ustedes saben que hace un par de meses Turquía ya entró a Siria. Y bueno, pues también no saben que Rusia está con una parte de Siria y Turquía está como con otro bando de Siria. Y entonces, por falta de comunicación, que se supone que Rusia preguntó a Turquía que dónde estaban sus militares, se les dieron las coordenadas y no dieron correctamente unas coordenadas o omitieron decir e hicieron un ataque y había soldados turcos entremezclados con ese grupo. Entonces hubo muertos de militares turcos, hubo ataques y bueno, al parecer siguen estos ataques y también, desgraciadamente, por situaciones políticas y demás, se rompieron algunos tratados que tenía Turquía con la Unión Europea y se abrieron las fronteras. Pero bueno, son temas que son mucho más profundos que en este poco tiempo no puedo explicarlos. Pero bueno, yo en Estambul estoy bien tratando de informarme y de verdad, en mi corazón y en toda la energía y todas mis oraciones para que esto tenga ya un fin porque de verdad Siria está siendo castigado. Y bueno, pues vamos a ver. Y bueno, los invito a mis redes sociales Mexicana en Turquía, Instagram, Facebook, Karen Mexicana en Turquía, Twitter, Mexicana en Turquía y que me sigan en mis dos canales, Karen Mexicana en Turquía y Karen Series en Turquía. Les agradezco mucho su atención, su amor, su apoyo, su confianza y sobre todo su paciencia porque de verdad a veces no puedo subir videos como quisiera pero ustedes siempre están aquí apoyándome. Los quiero mucho y nos vemos a la próxima. Gorushurus.